Los juegos de agua brillan a la luz de la luna como si fueran largos collares de diamantes. Los juegos de agua ríen en la sombra y se enlazan, y cruzan y cintilan, dibujando radiantes garabatos de estrellas. Hay que apretar el agua para que suba fina y alta. Un temblor de espumas la deshace en el aire, la vuelve a unir, desciende luego abriéndose en lentos abanicos de plumas. Pero no irá muy lejos, esta es agua sonámbula que baila y que camina por el filo de un sueño. Transida de horizontes en fuga, de paisajes que no existen, soplada por un grifo pequeño. Agua de siete velos, desnudándote y nunca desnuda. ¿Cuándo un chorro tendrás que rompa el broche de mármol que te ciñe? Y al fin, por un instante, alcance a traspasar como espada la noche. Los huevos de agua brillan a la luz de la luna como si fueran largos collares de diamantes. Los huevos de agua ríen en la sombra y se enlazan, y cruzan y cintilan, dibujando radiantes garabatos de estrellas. Hay que apretar el agua para que suba fina y alta, un temblor de espumas la deshace en el aire. La vuelve a unir, desciende luego abriéndose en lentos abanicos de plumas. Pero no irá muy lejos, esta es agua sonámbula que baila y que camina por el filo de un sueño. Transida de horizontes en fuga, de paisajes que no existen, soplada por un grifo pequeño, agua de siete velos. Desnudándote y nunca desnuda, cuando un chorro tendrás que rompa el broche de mármol que te ciñe. Y al fin, por un instante, alcance a traspasar como espada la noche. Los huevos de agua brillan a la luz de la luna como si fueran largos collares de diamantes. Los huevos de agua ríen en la sombra y se enlazan, y cruzan y cintilan dibujando radiantes garabatos de estrellas. Hay que apretar el agua para que suba fina y alta, un temblor de espumas la deshace en el aire. La vuelve a unir, desciende luego abriéndose en lentos abanicos de plumas. Pero no irá muy lejos, esta es agua sonámbula que baila y que camina por el filo de un sueño. Transida de horizontes en fuga, de paisajes que no existen, soplada por un grifo pequeño. Agua de siete velos, desnudándote y nunca desnuda. Cuando a un chorro tendrás que rompa el broche de mármol que te ciñe. Y al fin, por un instante, alcance a traspasar como espada la noche. Gracias. 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 Gracias.